¡Enemigos! Y le digo soldado porque no sé qué rango tendrá Pero pues es el soldado Chávez, ¿no? Y aquí estamos en un campamento En donde se supone hay otro de los En ese cuarto de allá En esa habitación de allá Hay otro de los soldados que se supone debo rescatar Pero primero Vamos a checar la zona Espero que no sea uno de esos dos Y ya se lo hayan descabechado Yo supongo que no Tengo fe y confianza Que a quien sea que tengamos que salvar Sigue vivo Sigue vivito y coleando Lo malo es que ya no traigo mi rifle Lo bueno es que tengo este Changos Ahí está, destruí la Destruí la alarma Por favor, díganme que sí Por favor, díganme que sí destruí la alarma Chávez Dale, Chávez, dale No me dejes solo, Chávez Creo que ahí hay alguien con mortero Ahí está, uno menos Dale, Chávez, que no traigo arco Si tuviera mi arco Otra cosa sería, pero Tristemente no lo traigo Así que Vientos Vámonos, Chávez Entre el Chávez y yo Entre el Chávez y yo Que no se metan Porque se los carga Así como Como lo acaban de presenciar Justo ahorita No se metan con nosotros Somos indestructibles En serio Base Echo Python 2 5 Campamento enemigo eliminado ¿Ya ves, Chávez? ¿Quién necesita un arco, Chávez? ¿Quién lo necesita, Chávez? Dime Si tengo este rifle ¿Qué onda? Se me anda lagueando esto No sé por qué Pero se me anda lagueando Transportar cuerpo Transportar cuerpo Con él Quería ver si había municiones O algo O un arco ¿Dónde? ¿Dónde el Chávez? Dice el Chávez Que allá hay alguien Pero está muy lejos, Chávez ¿A quién le tienes miedo? Por favor, Chávez Sé un poquito ¿Quién no? ¿Quién se escucha? Se escucha una señora Por aquí A ver, déjenme la callo ¿Qué, qué, qué? Aquí está, míralo Aquí está Aquí está este mono Espérate Yo te salvo, mono Espérame Vaquero, tío Cómo me alegro de verte Yo también me alegro, Moisés Venga Salgamos de aquí Base Echo Aquí Python 2-5 Estoy con el soldado de primera Moisés Walker Está bien Pensé que os gustaría saberlo Me alegra oírlo, soldado Nos vemos en el lugar de evacuación Ok Ok, ya salvamos al otro Pero no encuentro la grabadora Debería haber una grabadora por aquí, ¿no? Bueno, según yo A ver Creo que podría estar Aquí arriba Aquí está, mírala Nadie puede contra nosotros Me bajo, muchachos Ahí me alcanzan, ¿eh? Ahí me alcanzan Altavoces de propaganda destruidos 3 de 8 Son 8 los que tenemos Oh, esta está mejor Me gusta más esta Sí, sí, sí Me gusta mucho más Esta es una AK-47, creo Pero Siento yo que me simpatiza Un poquito más esta El rifle de francotirador Si pudiese encontrar uno Que tuviera silenciador Que, por cierto Aquí arriba Había un francotirador Y no cayó Eso quiere decir que Posiblemente su arma Se haya quedado arriba de la torre Voy a subir a ver si la encontramos Y a ver si es diferente A la que traigo yo Y no Resulta ser exactamente La misma Me lleva, muchachos Me lleva No encontramos nada de valor Toma, toma, toma Bueno, como sea Yo pienso que lo más apropiado Para nosotros Es salir de este campamento Y seguir avanzando En línea recta Chávez ¿Y el otro qué no se llama? ¿Tú cómo te llamas, mono? No sé No sé cómo se llama el otro Este Pues de hecho De hecho Ni siquiera estoy seguro De que este se llame Chávez ¿Saben? Yo le digo Chávez Nada más porque sí Pero el otro Pues No sé Habrá que buscarle un nombre Porque la neta no me acuerdo Ahí decía su nombre Cuando lo rescatamos Cuando rescat Cuando lo rescaté Decía cuál era su nombre Pero la neta Se me olvidó, brother No vayas a pensar Que es racismo ni nada Pero Simplemente no me acuerdo Y ya Tendrás que vivir con eso ¡Ah, caray, 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 caray! Espérense, espérense, espérense Aquí la situación Se está poniendo Algo violenta, ¿eh? Están cayendo misiles Por acá ¿Pero por qué? ¿Pero cómo por qué? Changos Pobre mono Bueno No pudimos hacer nada Digamos Equivole Ahí hay alguien, ¿eh? Hay alguien por aquí, muchachos Ya lo vi Ya lo vi Mira, mira Desde aquí Híjole, se escondió detrás de la piedra Pero nada más que salga En todo el puto melón ¡Ah! En todo el melón Dice el Chávez Qué bueno Qué buen disparo Qué buen disparo Me acabo de aventar ahí No sé si lo maté Pero bueno Ubicación descubierta ¿Este lugar qué es? ¿Este lugar qué es? Vamos avanzando Hacia nuestra libertad, muchachos Porque aquí No somos libres ¡Ay, joder! Ok, ok Me voy a meter Me voy a meter Porque están cayendo misiles Es como que esta casita Me va a proteger, ¿verdad? Pero Pero pues mejor Mejor avanzar Híjole, ya se lo reventaron Bueno Vamos a rematarlo, ¿no? Para que no sufran Y ese también Ya se lo reventaron ¿Le di? Le di Pero Está bien armado ese Ese trae muy buen escudo ¡Qué cobarde! Se largó Míralo, míralo No sabe dónde estacionarse No sabe dónde estacionarse ¿Quién más viene? Creo que vienen por acá, ¿eh? Y son varios Ahí está uno, míralo ¿Cabeza? No, espérate Qué guau Alguien está dando por ahí Pero no sé qué será Bueno, este ya peló Con ese no le di Híjole Protéjanme Protéjanme Por la derecha Y viene otro ¡Ay! Me están moviendo Cada vez que me dan Me mueven Ahí va uno ¿Dónde está el otro? Ya lo vi ¡Ah! Ya vi al infeliz Que me estaba disparando Ok Ok Creo que por la espalda Por donde me andaban balanceando Hola ¡Muere! La magia de la pistolita Bueno, ese ya se peló Y el de la armadura De acá también ¡Ah, caray! Ya hasta se había venido Para acá Reparar Podemos reparar Esta cosa Podemos repararla Y si vamos en vehículo Podríamos llegar más rápido Al punto de extracción ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, estos no tienen Nada de valor No, no, no Espérense Espérense ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Ándele! En el puro melón En el puro melón ¡Uy! Creo que encontramos Uno mucho mejor ¿Eh? ¡Ja, ja! Directo en la cabeza De la ametralladora Justo como tiene que ser Oigan, si nos vamos En este Oh, esto va a estar Mucho mejor Sabotear Atrapa Atrapar Atrapar ¿Cómo que atrapar? Bueno, vamos a entrar A este Oigan En esta La vamos a hacer Mucho mejor ¡Súbanse! ¡Chávez! ¡Eso! Chávez en la torreta Como debe de ser Muchachos Justo como debe de ser Sigamos No, pues ya Híjole No, espérense No hay puente ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos Si no hay puente? A ver Por acá, por abajo ¿Creen que sea híbrido Esta cosa Y que pueda nadar O algo así? Bueno Voy a tratar No, no, no Ya sé Si la camioneta esta Pasó por acá ¿Qué onda? A ver, espérense ¿Hay forma de cambiar Esto a primera persona? Conducción automática Sin señal Creo que sí, eh Creo que sí Hay manera de cambiar La vista a primera persona Pero La neta No sé Bueno, no, no No estoy seguro Del todo De que sí se pueda Pero Por lo menos Ya pasamos Por lo menos Ya pasamos No, por favor No me digas Que me atoré Tengo que pasar Con esta camioneta Digo, es Tiene una meta No, ya valió No, no vamos a pasar Muchachos Creo que ya nos atoramos Oh Este está bueno Este está muy bueno Pero lo voy a cambiar Por este Voy a cambiar este Por este Estas granadas Parece que ya Las tengo al máximo Oye Si hay armas Con silenciador La cuestión ahora Sería encontrarme Eh Con silenciador Pero este rifle Oye ¿Me das permiso? Muchachos ¿Me das permiso? Chavo Oye Me han dado Quítate A ver A ver si eso Es que te cuesta Mono Que te cuesta No estorbar Uy Con esta de silenciador Puedo hacer unas matanzas Muy buenas Creo que ya con esto No necesitaría tanto El arco Y ya estamos a Poquito más De kilómetro y medio De nuestro destino Llegando allá Nos falta un soldado Claro Nos falta un soldado Por rescatar Cuidado Tenemos problemas Si si ya los vi Espense Quédense agachaditos Muchachos Agachaditos Muchachos Agachaditos Miren Yo a este Me lo voy a reventar Pero Tenemos compañía Pelo Me lo pelea Ese mono Pero creo que hay otro A ver Espérense No se muevan Mono Se estoy diciendo Que hay otro Y no hacen caso Caray No creo que no están aquí Podemos avanzar Y aquí me encontré Otro carrito Bueno por lo menos No tiene torreta Pero es otro carrito Y nos puede servir Súbanse Súbanse Con este nos movemos rápido Nos falta un soldado Por rescatar Nos falta nada más Un soldado por rescatar Y todo está listo Según Alguien me dijo En los comentarios Según que Que si me mataban A Chávez O al otro Ya no hay forma De que revivan Parece que si los matan Se mueren para siempre Digo no lo sé Tal vez me están troleando En los comentarios O tal vez sea cierto Entre si es verdad O es mentira Yo voy a tratar De cuidarlos De protegerlos De que no les pase Nada malo Voy a atropellar A este mono Obviamente Me voy a bajar De este vehículo Motorizado Para ver que hay por aquí Hola mono Perdón 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 Nada personal mono Nada personal ¿Qué? Ya se peló ese Escucho un perro Al tiro que escuche un perro Ya lo vi Bueno Bueno mientras no venga No si ahí vienes No vengas perrito No vengas perrito Chihuahuas No me gusta matar perritos Caray ¿Por qué tenías que venir perro? ¿Por qué? Granadas Bombas Etcétera Bueno parece que ya es todo Creí que había algo más aquí Yo pensé que sería como un campamento O algo importante Pero parece ser que Que no era nada de valor Entonces voy a volver a entrar al coche Si es que me dejan Claro Si es que me lo permiten Desde aquí Súbanse muchachos De nuevo Espérense Cambiar de asiento Ok por aquí Eso es Súbanse Vámonos de regreso Y si me lo llevo caminando Oigan y si ustedes van corriendo monos Y yo me voy en el coche Ah mira ahora si se metió conmigo En la camioneta Bien 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 Híjole hay más enemigos aquí delante Enemigos delante Enemigos delante Quítense Creo que ya les avisaron Que si atropello Por eso ya mejor se quitan Mira 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 Oh no Esto que es Aldea quemada Pero no es un campamento Ni nada No hay misión No si hay misión Si hay misión muchachos Aquí bájense bájense Parece que hay una torre Una torre antiaéreos Una torre de antiaéreos Por acá Por acá por acá Yo me voy de este lado Vengan síganme por acá No deberían ir a pelear eh Si la torre Si el antiaéreo está de este lado Deberíamos irnos directo por acá Que 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 No 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 Nadie nos está persiguiendo Ustedes sigan avanzando Tranquilos hombre Y dejen de estarme asustando Caray Si ustedes gritan Me asusto Si disparan Me asusto Si no hay nadie Por favor Háganme el favor De seguir corriendo Y nos va Ahí está El antiaéreo muchachos Vea la ubicación Del cañón antiaéreo Destruye los cañones antiaéreos Solamente hay uno O hay dos No sé Pero hay enemigos eh Claro Enemigos invisibles Porque no los veo Ahí hay uno Ahí hay uno Y lo veo claramente Desde aquí Y peló Lo vi claramente Desde aquí Y peló desde aquí Eso Yo no le alcancé a apuntar Pero que bueno Que traigo a mi equipo Que si se los revienta Aguas Aguas Espérense 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 No Aquí necesito Uno de estos Detonar 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 Ay Pero que Pero que pasó Creo que me explote A mi mismo Si Creo que eso es lo que sucedió Creo que eso es lo que sucedió No me No me aleje Lo suficiente Del lugar Bueno Ese era el pesado Ya me lo reventé Vamos 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 ¿Quién más? ¿Hay alguien arriba? Bien No Pues esto Es que Si me conviene Definitivamente Si me conviene Eso de rescatar A mis compañeros Porque Ellos se encargan De hacer todo Yo Yo nada más Voy por el objetivo Directamente Bien Triple A completado Un cañón antiaéreo Menos Y con eso Ok Vámonos Porque aquí hay cosas Explotando Vámonos mejor Porque hay cosas Explotando Nuestro objetivo Está para Vaya Ya estamos a menos A menos de kilómetro y medio O sea Estamos avanzando A la velocidad Los estamos destrozando Tres hombres Contra todo el ejército Vietnamí O Vietnamita No sé cómo se les dice Pero creo que es Vietnamí Creo que He escuchado que lo dicen De las dos formas Así que Somos tres Contra todo un ejército Y lo logramos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira un encendedor Quiere decir que por aquí Hay alguien muerto Por aquí No, no Espérense Espérense Una bomba No No cayó No cayó la bomba No cayó la bomba Aquí está Tenemos otro mechero ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? No me apareció No me apareció El número de mecheros Que me faltan Ah no Ahí está Llevo tres de ocho Híjole De esos creo que sí No los Mira Un mono Mira otro mono ¿Quién más? ¿Ya? ¿Son todos? No, espérate Espérate No, no, no Ni loco voy a cambiar La de silenciador Ni loco voy a cambiar La de silenciador Hay un Hay una pantera ¿Dónde? ¿Dónde Chávez? No es cierto Yo no veo a nadie Chávez ¿De qué estás hablando? Lo que yo Lo que escucho Es una pantera Es así que la escucho Es así que la escucho La pantera Pero Aquí está Es un perro Pero es un perro asesino Así que mejor lo mato Antes de que él me mate a mí Más enemigos a la izquierda Pero creo que no nos están viendo Uy, vamos, vamos Vamos llegando Híjole Ya nos quitaron el Ya nos quitaron el antiaéreo otra vez Digo, ya nos quitaron el ataque aéreo otra vez Acá hay un campamento Tal vez Y solo tal vez Sería buena idea Venir a ese campamento Porque posiblemente Allí estará nuestro Nuestro otro compañero Que nos falta, ¿no? Apúrale, Chávez Mueve las patas, Chávez, caray No te estoy jodiendo, Chávez Nada más muévete Híjole Algo se quemó de aquel lado, muchachos Bueno, Chávez Y el otro Sí, vámonos Sigo sin acordarme Cómo se llama el pobre cuate No puede ser que lo estoy discriminando O algo Vamos, vamos, vamos Sí, vamos llegando Aldea pesquera Campamento de los EBN Ya estamos aquí, chicos Teniente Coronel Trang Bueno, no está nuestro compañero que falta Pero Pero creo que sí hay un prisionero Creo que sí hay un prisionero Y además hay un coronel Así que Nos los podemos reventar Desde aquí podemos sacar bastante Bastantes muertes Allá hay algo Veo dos enemigos Que al parecer están como durmiendo En esa torreta Técnicamente debería haber un francotirador Que desde aquí no tengo visión Así que me voy a hacer un poquito de este lado A ver si lo vemos A ver si lo vemos Y le caigo de sorpresa No, creo que no lo hay, ¿eh? Y si no lo hay Entonces nos la ponen muy fácil Porque yo me subo allá Y yo desde ahí tengo la visión de todos Creo que sí Creo que sí puedo Creo que sí puedo, muchachos Me voy a subir desde acá Y yo la voy a hacer de francotirador Vamos, 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 vamos Por favor, dime que no hay nadie Dime que no hay nadie No, no hubo nadie ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Rifle de francotirador Y con silenciador, papá Uno menos ¿Me vieron? Nadie me vio ¿Cientos? Uno menos Bueno, dos menos ¿Y luego allá? Soy tan malo Allá hay alguien Pero Son tres, de hecho Y ese Es el tido Bien Y no maté al rehen, ¿eh? ¿Qué puntería tengo que no maté al rehen? Híjole, no le di Espérate, espérate, mono No te muevas, gorrito No te mueras, gorrito Digo, no te muevas No te mueras No, sí muérete Pero no te muevas ¿Quién? Con que no vayan a tocar La alarma Todo está perfecto Asómate Asómate, papá ¿No atravieso eso? No Es como madera O paja, pero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerte silenciosa! ¡Ja, ja, ja! Oye, qué buena está esta arma, ¿eh? Ya con este rifle de francotirador Creo que soy el soldado en Vietnam En Vietnam Más feliz Que haya existido No, y no quedó absolutamente nadie Maté al general desde aquí Eh, ya no Solo nos queda salvar al Al prisionero Prácticamente Y robarle las municiones que tengan, claro Porque estoy seguro Que deben de tener municiones Por ahí en algún lugar Cuatro campamentos de cinco Cuatro campamentos de cinco Un lanzallamas Creo que no me es No me es de mucha utilidad ahorita El arco ya quedó en el pasado Ya con este rifle Olvídense No necesitamos ningún arco Eh, tenemos al Tenemos que irnos ¡Deprisa! Oye, si es Vaquero Has tardado mucho ¡Si es patán! He venido en CuantPython 2-5 ¡Si es! ¡Si es patán! ¡Si es patán! Yo pensé que no era Pero si ¿A dónde vas? ¿Patán? ¿Patán? Teniente coronel Tran completado Completamos las tres misiones Aquí Python 2-5 No sé si me oís Pero he liberado al especialista Void Aquí base Echo Hemos recibido el mensaje Python 2-5 ¡Qué gran noticia! ¡Wow! ¡Wow! Rescatar Pescar a patán Oye Si lo rescatamos Entonces ya son todos Según recuerdo Nada más eran tres Los que estaban Pero ¿A dónde se iba este mono? Es lo que no comprendo A ver A lo mejor los puedo cambiar Sí, mira Aquí los puedo cambiar Este Que es Bufón Moisés El chaval de Brooklyn Soldado Y este es El justiciero Moisés Y este es El francotirador Tejano ¡Uf! Bueno, este yo le digo Chávez ¿No? Se llama Bufón Pero pues yo le digo Chávez Y este es el Moy Este será llamado como El Moy Y este será llamado Chávez La cosa es Cambiamos al Moy Por patán O nos lo quedamos así Este es francotirador Pero no quiero que me robe Las kills con el rifle Así que yo creo que Ahí lo dejamos Digo, francotirador Ahorita no nos falta Qué bueno Qué bueno que francotirador Ahorita no nos falte Estamos bien con lo de los francotiradores Gracias a Esta chulada de arma Que me acabo de conseguir Así que creo que vamos bastante bien Ahora solamente nos falta Llegar al punto de extracción Ya liberé a mis tres compas Que eran los que me importaban Claro que podría buscar Al coronel que falta Faltan dos creo Y falta un campamento Probablemente no los encontraremos De camino Pero bueno Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Qué les digo? ¿Qué les digo eh? No necesitamos a patán No necesitamos Me tienen a mí como Todo bien por aquí Francotirador muchachos Me tienen a mí No temáis No temáis No temáis que estáis conmigo ¿Ahora qué? Hay alguien escondido Enemigo Prepárate Hay otro por allá Espérate Espérate Hola Siempre primero Al de la escopera Al de la ametralladora Como debe de ser Toma mono Espérate Espérate Bombas Bombas ¿Qué pasó? Nada 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 El de la ametralladora Reviéntenselo Bien ¿Ya? ¿Son todos? Para eso me servían Bueno Ya tenemos coche